Música Es una voz Hay un rayo de luz Entro por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mis pedazos de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mis pedazos de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Contra con el robo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que antes era lo que ella Antes ella no sabía Que alguien podía amarme a decir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah a, ah, ah, ah Ah, 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 ah Desde que te conocí No sentí Me dejé llevar Me morí Reviví En el mismo bar Si no traba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No fallé mi memoria No te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol Mi niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol Mi niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el robo Si me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la batería Antes ella no sabía Que alguien podía no Me hace Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el robo Si no podía bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la batería Antes ella no sabía Que alguien podía no Si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Que no me dices que sí Bueno, vamos a comenzar Con la entrega de trofeo y medalla En esta quinta edición Mojama Club Y contamos, como no Con el concejal de deporte De aquí de Isla Cristina Con Antonio Peña Con el concejal De Servicios Sociales Augusto García Un momentito Ah, Augusto García ha dicho Bueno, empezamos de nuevo Comenzamos con la entrega de trofeo Tenemos hoy aquí a Gerardo Ramos De Servicios Sociales No, Augusto García Antonio Peña De Servicios de Juventud Y también de deporte Y a Francisco Silva Presidente de De fútbol No me hagas De fútbol club De aquí de Isla Cristina Bueno, vamos a comenzar Con los más pequeños Con los más chicos Bueno, lo primero Lo más importante ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Lo hemos pasado bien? Sí, sí, sí Bueno, pues eso es lo más importante ¿Os ha gustado Isla Cristina? Sí Vale, bueno Bueno, empezamos con los más chicos Sí, 2011 Más que 2011 Más, vale Segundo clasificado De la fase de oro Atlético de San Duca La mayor de Sevilla Ese fuerte aplauso Segundo clasificado De la fase de oro O empezamos con De igual Categoría de 2011 Fase de oro Segundo clasificado Atlético de San Duca De la mayor de Sevilla Y primer clasificado Club deportivo cultural Nuevo Bolino Y yo Y yo De la mayor de Sevilla De la mayor de Sevilla Y yo 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 el número mayor desde Sevilla. ¡Gracias! Bueno, seguimos con la clasificación del 2011, fase plata. Segundo clasificado, Escuela Deportiva Montegordo desde Portugal. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, miren, que llego ese fuerte aplauso para la Escuela Deportiva Montegordo desde Portugal. Este pueblo vecino, esta ciudad vecina, bien merecido, vienen cerca de 10 clubes de Portugal. Este pueblo vecino, esta ciudad vecina, bien merecido, vienen cerca de 10 clubes de Portugal. Bien merecido, en estos tres días que todos hemos dado lo máximo, tanto ellos como los padres, amigos que habían hecho posible, que hoy este evento sea el que es. Esta quinta edición, Mojama Kat, aquí en el Llamistina, ahora sí. Y bueno, en esta categoría de plata no se baja Portugal, porque nuestro primer clasificado en la categoría de plata es cuatro cubos desde Portugal, categoría de plata, esta era la categoría de 2011. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 19, 19, 19 años Bueno Bueno, ya aprovechamos Ya que estamos aquí Al mejor jugador del 2011 Catahuaria 2011 Leonor Colaca Colaca Coluca ¡Felicidades! 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 Bueno, seguimos con la categoría 2014 Fase de Oro. Nuestro primer clasificado en esta categoría ha sido el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, seguimos con la categoría dos mil doce. Segundo clasificado de la fase de plata, fase de plata, por favor, ciudad de Aljaraque desde Huelva. Este fuerte aplauso para la ciudad de Aljaraque desde Huelva. Este fuerte aplauso para la ciudad de Aljaraque, que hoy en la categoría dos mil doce, en la fase de plata, hace acto de presencia, en segundo lugar, ciudad de Aljaraque, Huelva. Gracias. 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 Bueno, seguimos con la categoría 2012, desde la fase de plata, nuestro segundo clasificado se da de Aljaraque y primer clasificado de la categoría 2012, este año en la quinta emisión de Bojama Cats, ha sido el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino. ¡Vamos! Pero ahora sí, este fuerte aplauso para el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino. Como no, nuestro concejal de Juventud, Antonio Peña, entregando el trofeo también a este club Deportivo Cultural Nuevo Molino. ¡Vamos! 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 Bueno, o sea, hacemos una mención por la participación de 2012 a Valverdeño, la amistad. Por favor, suma al escenario. Valverdeño, la amistad. ¡Vamos! 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 Bueno, se cuesta un aplauso para Valverdeño de la Amistad, por favor, por esta participación en esta quinta edición de la Mojama Casa aquí en Isla Cristina. Bueno, seguimos con la participación 2012, el club deportivo o el club de fútbol Isla Cristina, por favor, que haga acto de presidencial en el escenario para hacerle su correspondencia medalla. ¡Gracias! Bueno, se cuesta un aplauso, por favor, para el club de fútbol Isla Cristina, por la participación parte de plata. Bueno, seguimos con la participación plata, por favor, Malaca de Málaga, por favor, club de fútbol. ¡Málaga desde Málaga, por la participación, por favor! ¡Gracias! 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 Bueno, un acto precioso por parte del Club Deportivo Cultural Atlético de Nuevo Molino que le hará el pasillo a la categoría Pase Oro de 2012 que en este caso es el Club Deportivo Montequinto desde Sevilla. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con la categoría 2013 de la fase de bronce. Segundo clasificado Club de Fútbol Fibra León desde Huelva. Repito categoría 2013, fase bronce. Segundo clasificado de la fase bronce, Club de Fútbol Fibra León desde Huelva. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, seguimos con la categoría 2013 por participación en la fase de plata el Club Deportivo Alcosa A Con ese cuento aplauso para el Club Deportivo Alcosa A desde Sevilla se le ha llegado su medalla con ese cuento aplauso para el Club Deportivo Alcosa A desde Sevilla bienvenecido y con la participación en la categoría 2013 el rubelante Estebaga que le entrega su correspondiente medalla a todos los participantes y ese fuerte aplauso para el rubelante de Madagascar Bueno, después de esta foto podium pasaremos a la fase de plata de la categoría 2013 y haremos esta mención del segundo clasificado de la categoría 2013 fase de plata segundo clasificado de la categoría 2013 fase de plata Casa Benfica de esta vida desde Portugal ¡Fa plupart! ¡Fa plupart! ¡Pab mentally! ¡Fa plupart! ¡Fa figurando! ¡Bravo! ¡Fa Squad! ¡Fa cheesyando! ¡Fa strategic! ¡Faasz subwwwww! ¡Fa ground ! ¡Viva! 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 Bueno, este fuerte aplauso para la casa ventica desde Tavila, Portugal Enhorabuena Bueno y seguimos con el primer clasificado de la categoría 2013 Fase plata, Montequito Club Deportivo desde Sevilla Fase plata, Montequito Club Deportivo desde Sevilla Bueno y seguimos con la categoría 2013 Pero en este caso con la participación en la fase de oro Y llamamos a Camacú de Fútbol A por favor Desde Sevilla ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con la categoría Pase de Oro En esta categoría 2013 2013, segundo clasificado Club Deportivo Marispa del Parmarín de Huelva. Club Deportivo Marispa del Parmarín de Huelva. Club Deportivo Marispa del Parmarín de Huelva, segundo clasificado Club Deportivo Marispa del Parmarín de Huelva. Club Deportivo Marispa del Parmarín de Huelva. Bueno, primer clasificado de la fase de oro de la categoría 2013, primer clasificado Asociación Deportiva de Nervión desde Sevilla. ¡Este fue famoso para la Asociación Deportiva de Nervión de Sevilla! ¡Eso! 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 ¡Eso se le entrega a la Mojama de Cicolume esta gran historia que aquí en Isla Piscina nos ha dado tanta alegría y tanto trabajo. Así que gracias Cicolume por estar aquí. Así que seguimos con... Bueno, y mejor jugador. Mejor jugador de la categoría 2013 Daniel Gavira en el vión también. Este fuerte aplauso para Daniel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con la fase de plata por parte de participación y nos vamos a... Fibra de Un Club de Fútbol. por favor abre un poquito la mojada aquí para nosotros un poquito, aquí, aquí la abre en casa, la abre en casa bueno, llamamos a Cuadro Cubo llamamos a Cuadro Cubo desde Portugal, por favor para recoger su medalla desde el escenario por su participación en esta categoría 2014 bueno, seguimos con la categoría 2014, pase de plata, segundo clasificado Club Deportivo Cultural Nuevo Molino de Huelva ese fuerte aplauso para el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino de Huelva, por favor en este segundo pódium de la fase de plata de la categoría 2014 en esta quinta edición del Mojabacat aquí, en la piscina bueno, seguimos con la fase de plata de la categoría 2014 se retira el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino de Huelva y le damos paso al primer clasificado de la fase de plata a casa Benfica de Tavino desde Portugal ído al primer clasificado de Ndl y le damos ¡Gracias! 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 ¡Vamos a laante de la categoríaetas de Guadalara yкой ¡Gracias! Con ese fuerte aplauso bienvenecido para la Casa de Enfica de Tabinates de Portugal ¡Arriba chicos! Nos seguimos con la imposición de medallas por la Fase de Oro por participación Club Deportivo de Puntumbría por favor 2014 recoja su medalla por la participación en la categoría 2014 de la Fase de Oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, es el fuerte aplauso para el PBB de Arzara que por su participación en la categoría Fase de Oro del 2014 Bueno, seguimos con los subcampeones de la categoría 2014, sus campeones de la fase de oro, ¡Almonte Balompiéles de Huelva! 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 Bien, seguimos con las categorías FASE DE ORO, FASE DE ORO categoría primer captificado de la categoría 2014, Utrela Club Deportivo Sevilla. Primer clasificado de la Fase de Oro, Utrela Club Deportivo desde Sevilla. La Fase de Oro. Bueno y como mejor jugador se le daba un jugador del Club Deportivo de Sevilla de Utrela. Carlos Maenfo, mejor jugador de la categoría 2014 de la Fase de Oro. Y como no, nuestro presidente del Fútbol Club de Argentina se entrega de trofeos. Y como no, también de nuestra Mojana de Ficolume, gran empresa local. Este fuerte aplauso para Utrela Club Deportivo Club de Fútbol. V empresa local. Gracias. Bueno, seguimos con la participación de la categoría 2015 de la fase de plata Unión Deportiva Junta del Caimán de Isla Cristina Bueno, por la participación de la escuela Escuela de Fútbol de Montegordo, por favor Bueno, seguimos con la entrega del trofeo de la fase de oro Perdón, de la fase de plata Y empezamos con el segundo clasificado de la categoría 2015 Isla Cristina Fútbol Club ¡Gracias! Bueno, el mejor jugador de la fase de plata Darío García De Isla Cristina Fútbol Club Darío, puede ponerlo ahí, ahí Bueno, seguimos con la categoría fase de plata Pero en este caso, primer podio Primer podio de la categoría 2015 Fase de plata Ovanense desde Portugal ¡Gracias! 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 Los moves de naranja Los moves de naranja Los moves de naranja Bueno, este fuerte aplauso bien merecido para el Ola Lince desde Portugal. Bueno, seguimos con la categoría 2015 Fase de Oro y por la participación Atlético de Sanluca desde Sevilla. Por favor, Atlético de Sanluca desde Sevilla por su participación en este torneo Mojama Cat, nuestra quinta edición aquí en el campo principal de deporte de Isla Cristina, este Mojama Cat 2023. ¡Buenos de fuerte aplauso! 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 Bueno, por un lado participación en la categoría Fase de Oro. ¡Buenos de fuerte aplauso! 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 con este fuerte aplauso para el club deportivo de un pueblo desde Sevilla bueno, seguimos con la categoría 2015 fase de oro segundo clasificado de la fase de oro entonces en Bilcince en el club deportivo ¡Gracias! 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 Bueno y seguimos y para finalizar todas las categorías, la Fase de Oro, la categoría 2015 y tierra, este es Quinta Edición Mojama Club. ¡Gracias a Fico López! ¡Gracias a todos los reporteros! ¡Gracias a todos los que estáis aquí! ¡Gracias a todos los que hacéis posible que en el Quinta Edición Mojama Club estemos aquí! ¡Primer clasificado de la Fase de Oro, Almonte Balompié! ¡Gracias a todos los que estáis aquí! 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 ¡Gracias a todos los Bueno, 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 aquí hay alguien que se llame Curro Roldán. ¿Quién se llama Curro Roldán? Mira, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños feliz! Bueno, hace nuestra entrega de trofeo Antonio Meña, nuestro consejero del deporte, Teisula Cristina. Y bueno, y para finalizar, mejor portero al monte golompié, Israel Cucho. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 ¡A de la forma! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Bueno, ahora sí, el volante finalizado esta quinta edición, así que... ¡Gracias por vuestra participación! ¡Gracias a todos los padres y madres! ¡A pasarlo bien! ¡Tened cuidado, por favor, en el camino de vuelta, los que vayáis en coche! Y nada, espero que haya sido un día maravilloso, tanto el viernes, el sábado y el domingo, y que tengáis un buen viaje. Nos vemos, si Dios quiere, el año que viene. ¡Muchas gracias por todo y buen viaje, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!